Hola, bienvenidos al sorteo 16-20. Estamos en Chancel Dorado Noche. Para hoy, sábado 16 de octubre, nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. ¿Juegan las baloteras? Se encuentren en su Pagatodo más cercano en www.pagatodo.com.co y podrán consultar nuestro portafolio con más de 400 servicios, giros, pagos, recaudos, recargas, correspondencia bancaria y mucho más. Hoy gana el número 9, 1-4-5 Resultado 91-45 9-1-4-5 Número ganador, delegada, confirmenos si eso es correcto. No es correcto. Felicidades a todos, juegue siempre su chance legal y juéguelo en Pagatodo para todo.